Buenas a todos, aquí comentando con Ed Josain Voy a hacer un vídeo del GTA Bueno, un poco corto Mirad lo que ha pasado Me he metido dentro del coche, no se como la hice Pero bueno Y me he quedado adentro Y ahora no se como salir Os lo voy a demostrar Me he metido dentro Y ya no funciona más Adiós, suscríbanse